Y mientras tanto, nuestros problemas de todos los días, no nos tenemos que acostumbrar a vivir así. Lo repito y lo voy a repetir todos los días. Cuando me entero, cuando leo, cuando escucho, cuando voy a cubrir estas notas, seguramente hoy me tocará estar allí, por ejemplo, en Lomas del Mirador o en algún otro lado. Estoy hablando de la inseguridad. No nos tenemos que acostumbrar. Es imposible. No se puede vivir más así, como estamos viviendo, con tanto miedo, con tanta alarma, con tanta reja, con tanto perro, con tanto, tanto, tanto temor. Hacer las compras, a que los chicos vayan al colegio, a que tu señora venga de trabajo. No se puede vivir así. No se puede contratar un flete y al final lo del flete te afanan. Y así todo, ¿no? El delivery no puede estar dos segundos en la puerta con la pizza porque si está tres segundos lo afanan. Y así estamos. Y así estamos. Estamos comunicados con Gabriel Lombardo, que es parte de vecinos en la alerta de Lomas del Mirador. Generalmente nos reúnen estas tragedias, ¿no? Porque ya sin lugar a dos estamos hablando de tragedias que se repiten y se repiten y se repiten. Gabriel, como tantos hombres y mujeres de distintos lugares del conurbano, van anotando los problemas. Hacen un mapa del delito. Trabajan. Hablan con el comisario. A los tres meses al comisario lo sacan. Viene otro que dice que no sabe nada, que lo dejen actuar, que no tiene móvil. Siempre la misma historia. Te podría escribir todo lo que esta gente tiene que soportar como excusas y lejos de las soluciones. Bueno, estamos ahí en comunicación con Gabriel Lombardo. Hola, Gabriel. ¿Cómo va? Gustavo Tubi y Raúl Vázquez. Te saludan. Buen día. ¿Cómo están, chicos? Bien. Che, otra vez, ¿no? Un desastre. Estaba viendo las imágenes del asalto a esta mujer. Qué barbaridad, Che. Qué barbaridad. Contame un poco. Sí, sí. Porque lamentablemente, a ver, uno contribuye, digamos, a lo que pide el famoso y de la época de nuestros abuelos, el botellero, ¿sí? No podemos vender algo a un precio más razonable para que ellos después puedan, a su vez, modificarlo, repararlo o hacer una diferencia. Pero ya no podemos ni confiar en este tipo de gente. Porque la camioneta, bueno, es una camioneta Doge del año 62, porque son de esas que tienen la trompa con cuatro luces, viejita, es fácil de identificarla. Pero vos bien dijiste, cambian los comisarios y entra uno y yo no sé nada. Y recuerdo que mi vieja siempre me decía, yo tenía el policía en la parada de mi casa que estuvo años, años. Y tocaba, claro, y tocaba, digamos, los picaportes en las puertas para ver si estaban cerradas las puertas, que en ese entonces no había delincuencia, que ayudaba a una mujer embarazada o la abuela a cruzar la calle o llevar la bolsa al mercado, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy lo que vos dijiste es una gran verdad. Te cambian el comisario, te cambian el jefe de la dependencia. Porque no siempre tiene que ser un comisario. Puede ser un subcomisario, puede ser un principal, pero el jefe te lo cambian. Y no conoce nada, no conoce nada. De los kilómetros lo mandan al loma delmiador, de loma delmiador lo mandan a González Catán y así estamos. Pero están muy cebados, los muchachos están cebados ya. No respetan ni siquiera a la mujer. Nada. Y menos a una pareja con hijos, como pasó acá el sábado a la noche, en Bulles, al 500, 553. ¿Qué pasó? Claro, también había una pareja, Carlos, que fue a visitar a su amigo. Que es otra pareja, Jorge. Dejaron a la hija de ambos matrimonios de 14 años jugar y después la fueron a retirar, a la chica. Y este matrimonio salió en la tele. Este matrimonio tiene un bebé, digamos, de entre 2 y 3 años. Y le estaban robando el coche. Y le decían, por favor, dejame la criatura. Ocho y media de la noche. Desesperante. Entonces, no estamos respetando a los menores, respetando a la mujer. ¿Y a los abuelos? ¿A cuántos abuelos? A ver, vienen o de sacar la jubilación o del supermercado con una bolsita y lo tiran al suelo. No, ya, el respeto se acabó. Lamentablemente, sí, claro, exacto. Todo está muy trastocado, se acabó el respeto, todo. Y lamentablemente acá no tenemos policía, porque dependemos del comando de patrullas. Este hecho que sucedió acá en Bransen, entre Zalala e Indar, e Indar pertenece a la zona norte del Partido La Matanza, que tiene 150 zonas de patrullaje. Esta zona norte, que va desde Ramos, Mejía, pasa por Loma del Millón, Loma del Mirador, Tapia, de Tablada, llega hasta Villa Madero. Tiene 62 zonas de patrullaje, tenemos 23 móviles, tenemos 23 móviles. Es una vergüenza, una vergüenza. ¿Cuándo se inició todo esto? En el año 2007, que se inició... No, en el año 2003, que se comenzó con las cuadrículas, con Juanjo Álvarez y Felipe Solá como gobernador. Después se pasó, en época de Scioli con Granado, Ministro del Interior, a la zona de prevención. Y hoy con Berni, zona de patrullaje. Bueno, se decía que cada cuadrícula, 10 cuadras por 10 cuadras, 10 manzanas por 10 manzanas, tenían que tener un promedio de patrullaje de 10 minutos. Es decir, que el mismo móvil tenía que dar la vuelta cada 10 minutos. Y un móvil por, digamos, cada cuadrícula. Fue calculado que 62 zonas, por lo menos tendríamos que tener 62 patrulleros o móviles, tenemos 23. Claro, así no funciona sin ninguna duda. Lombardo, como lo va, Raúl Vázquez, lo saludó, un placer. Usted sabe que... Raúl, señor. Lo escuchaba recién hablar de aquellos años en donde, bueno, salíamos a la vereda. Y lo escuchaba también hablar de lo que falta en la policía. Y lo escuchaba algunos apellidos que han fracasado, toda esta cuestión. Y al mismo tiempo pensaba en lo extraño, porque a veces digo, no nos damos cuenta de lo que realmente está sucediendo. Lo realmente loco, lo que si uno se pudiera abstraer y salirse y mirar a uno mismo, uno está viviendo en un lugar donde los vecinos se ponen en alerta y no deja de ser increíblemente extraño y loco que sea el vecino quien tenga que cumplir el papel de la policía. Digo, si viniera un extraterrestre, si viniera, no sé, nada, ni siquiera un extraterrestre, un uruguayo, y viera y le contáramos esto, sinceramente es inaudito. Es tan normal que pasa a ser cotidiano, digo, pasa a ser invisible por demasiado visto. Pero es increíble realmente que el vecino tenga que cumplir el papel de la policía porque o no puede, o no sabe, o no quiere, ¿no? Raúl, ¿te puedo comentar una infidencia? Claro. Cuando anoche, bueno, este hecho ya había sucedido, nosotros tenemos cuatro o cinco grupos de vecinos, desde norte a sur y este a oeste, en la Loma del Mirador y en diferentes puntos de la provincia. Bueno, me llaman, si se empiezan a comunicar los vecinos, mirá, está pasando algo tal y tal lado. Bueno, anoche, a una cuadra y media de ahí, esto es en la calle Cotagaita y Juramento, Cotagaita, al 3100 había una pareja y habían dos muchachos tocando las cerraduras de las puertas y tirando botellas a las casas, acá son todas casas bajas, como para que el dueño salga. Y al salir, es sorprendido. Bueno, que llamaron a la policía, que esto, que el otro... Yo agarré mi coche, yo agarré mi coche, salí acompañado, me crucé con el móvil policial, que eran dos chicas, y estuvimos ahí dando vueltas, y aproximadamente una hora. Claro, el operativo ellos lo pusieron negativo, tienen razón, no se encontró nada, pero el solo hecho de tener una patrulla que está vigilando y hacía sonar la sirena, no tenés idea a la gente cómo la calmó. Es más, muchos ponían, dormimos de día para estar despiertos por la noche. Es increíble. Vos sabés que esto que vos contás, en menor o en mayor medida, se está dando en muchos lugares. Lo que vos decís no es técnicamente un patrullaje vecinal, pero es bastante cercano, o sea, un grupo acompaña a la policía, ¿no? En algunos barrios, y no sé si en alguna zona puntual de allí donde estás vos, hay vecinos que se organizan por cuadras y salen a patrullar literalmente a la noche, ellos ante la ausencia de la policía. Mirá a dónde hemos llegado, Dori. Sí, sí, yo lo estoy haciendo esto una vez por semana. Tengo transporte y tipo 4 de la mañana salgo de casa diferentes días de la semana y recorro 200 manzanas. Me puede llevar, no sé, 8, 10 minutos. En ese interín hablo con esta cargadora. ¿A qué hora salís? A las 4 porque tengo que estar en ruta, tengo que estar en ruta tipo 5 de la mañana para poder llegar a las 8 a destino. ¿Sí? Son 3 horitas. Me encanta, me encanta salir. ¿Vas solo? ¿Vas a salir solo? No, 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 no. No, no, no. Ah, ¿solo? Sí, 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 sí. Sí, sí, no pongo a ningún empleado que me acompañe. No, no, si me pasa algo, me pasa a mí. Sí, sí, voy con luces apagadas. En ese interín me cargo gas hoy y estoy hablando con el muchacho que me despacha y me dice Lombardo, Lombi, Gabi, Gabriel. No, no pasó nada. Sí, mirá, le robaron a tal. Me encuentro con el muchacho que está poniendo el kiosco, el puesto de diario. Me dice lo mismo y me encuentro con el del camión de los lácteos que también me dice algo parecido o igual. Y cuando te dicen que pasó algo, ¿qué haces ahí en ese momento? Ah, directamente voy al lugar. Voy al lugar y bueno, y saldré más tarde a ruta, pero ya me estoy constituyendo ahí como un vecino más y lo que necesiten dentro de mis posibilidades que es más espiritual y más una fuerza de una palabra de aliento que agradezcamos la estupidez de siempre, de estar vivos, lo material vuelve, estar con el vecino. En ocho minutos, diez minutos, yo me enteré de un panorama. Decime si inteligencia, la DBI, policía, no se puede enterar. ¿Te das cuenta? Pero todo tiene solución, chicos. Todo tiene solución. A nosotros no nos paga nadie nada, no aceptamos ningún dinero hace 32 años que estamos en esto. El delito no tiene bandera política, pero sí me gustaría que los sindicalistas, que los gremialistas, que diferentes organizaciones de derechos humanos, por favor, se solidaricen con las víctimas a la delincuencia. Que nunca lo han hecho y nos tratan mal a nosotros. Nos tratan como que somos fachos, como que somos nazis, como que pedimos manos... No, yo no pido manos duras. Yo pido juicio justo. Fijate, de todas maneras, Gabriel, lo que estás diciendo, ¿no? Hace 30 años que estás en esto. Eso involucra un enorme fracaso y que es la madre de la tragedia argentina, digo yo. Hace 30 años que nadie, que nadie le da solución a esto. Y se tienen que organizar cada vez más ustedes. A mí me resulta increíble que vos tengan que salir a patrullar para velar de alguna manera por la seguridad de los vecinos. Porque si no lo haces vos u otros, no lo hace nadie. Yo no digo que la policía... A ver, debe tener sus inconvenientes y debe haber muchos problemas en lo que es la fuerza y lo que vos quieras. Pero digo, algo debería haber cambiado en 30 años. No solo no cambió, sino que empeoró. Tiene que venir esto, digamos, desde la gobernación, desde el ministro, que yo le dije que era un inútil, con un cartel... Tu historia con Sergio Berni es, desde que ocurrió lo de Barrientos, que vos planteabas que, bueno, la zona estaba liberada, seguramente no vas a tener demasiadas... A ver, no se te va a acercar a ayudar, me parece. No, no, es una lástima que la desaprovechen, porque nosotros caminamos la calle. Yo entiendo que ellos están de un lado para otro, de que muchos temas no los pueden manejar, pero, a ver, por lo menos escuchanos. El gobernador, el ministro y el intendente tienen que escuchar. Y aparte, en el 2018, Verónica Magario le había mandado, a través de su cuenta Twitter, un tuit a Vidal, a la entonces gobernadora, pidiéndole 7.000 policías y 1.200 gendarmes. Hoy ella es la número uno, la número dos de la gobernación. ¿Por qué no se lo da a su amigo Espinosa? Acá tenemos una base de gendarmería en el Monte Dorrego, entre Nazca y Provincias Unidas, sobre la calle Bolívar. ¿Sabés qué? Se están contaminando los muchachos. Caminan de a cuatro, de a cinco, andan con mensajitos de texto, con el teléfono. Van por las avenidas, no van por dentro de los barrios. Nosotros queremos por dentro de los barrios. Van por las avenidas para que digan, uy, mirá cuánta bolsilla, cuánta seguridad. Claro, pero se están contaminando. Gabriel, querido, qué triste todo esto. Bueno, ojalá esto cambie. La esperanza está, por supuesto, no hay que bajar los brazos, hay que seguir apostando al futuro, pero cansa, realmente cansa. Te mandamos un abrazo y seguimos en contacto permanente como siempre. Gracias, y yo vuelvo a lo que en un momento puso en el aire Raúl de las viejas épocas, ¿no? Cuando salíamos a bailar a las diez de la noche, a las cuatro volvíamos, y a las doce del mediodía estábamos levantados con nuestros padres para la comida, o íbamos a casa de los abuelos, o jugábamos a la pelota en la calle. Qué linda época. Ojalá vuelva. Qué linda época. Qué linda época. Abrazo, chico, gracias por el llamado. Ojalá que consigamos algo. Ojalá, ojalá, ojalá. Integrante de Vecinos en Alerta allí en Lomas del Mirador. Lo bueno es que está Gabriel, y lo bueno es que hay muchos Gabriel, y Gabrielas, y Susanas, y Mónicas. Gracias.